... Aquí estamos en el evento del Anti Gravity con ... ... apoyada por la plaza comercial ... ... Euro Plaza de Villahermosa, Tabasco ... ... con la visita del gran amigo de todos nosotros, Goku Mario Castalleda ¡Suscríbete al canal! 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 le iban a subir la foto de él y realmente se me quedaba viendo raro pero muchas personas se acercaron a preguntar de qué se trataba y no eran personas que eran del evento sino personas ajenas y eso es muy bueno para que las demás personas como ya dije antes conozcan este mundo que es muy genial la verdad que sí, tienen que venir, difundan este tipo de eventos es padrísimo que entre todos nos apoyamos al fin y al cabo todos somos comunidad otaku y los que no, pues tenemos que enseñarles cuál es nuestro mundo para que lo comprendan ¿Perdón? ¿Estás bien? ¿Estás lindo? ¿Estás bien? ¿Estás bien?